Adiós, ya está. Nos han dejado abandonados en medio del desierto. La experiencia es sobrevivir. Estamos andando entre volcanes. En medio de la nada vamos a dormir dos noches. A 420 kilómetros del Cairo y 5 horas en coche, este desierto formaba parte de un mar hace millones de años. ¡Dios! Solo se puede hacer con guía autorizado. Nunca había visto algo así, ¿eh? Empezamos. ¿Cómo llegar? Nosotros llegamos en transporte privado ya que no nos dejaron coger el bus público. ¿Qué ha pasado? Mi cuaderno de viaje trae españija al Cairo. Hemos llegado a Varilla. Vamos a hacer un mini-tour. ¿Denís? ¿La puerta? ¿La cama? Se acabó. A ver, no está mal, la verdad. Yo creo que lleno tiene que tener subidilla porque tiene mil cabañas. Tiene aquí como este salón principal para cenar todos los que venís juntos. Y luego tiene unos baños compartidos que eso creo que sí que es una suerte que estemos solos. Cena completita. Tiene sopa de arroz con pollo. Tiene el arroz que no lleva en la sopa y el pollo también que no lleva en la sopa. Panecito, 75 libras por persona. No está mal, considerando que es lo único que hay en toda Bajarilla. Buenas noches. Desayunito típico de Egipto. Huevos, yogur, quesito, pan, té. Hermelada, miel. Nosotros estaremos dos noches en el desierto, pero también puedes elegir una. Adiós. Ya está. Nos han dejado abandonados en medio del desierto. La experiencia es sobrevivir. Que no. Que nos ha dicho que hay que hacer. Pasar por aquí. Entre las montañas, todo recto y luego derecha y que él nos espera del otro lado. Que es donde empezó todo. Volcanes de hace 5.000 años. Inactivo hasta que se despierte. El silencio del desierto. Por fin silencio. Esto parece interestelar. Un año aquí son 7 años en la Tierra. No sé si somos conscientes de que estamos andando entre volcanes. Ahí están. No nos hemos perdido. Denise no está muy convencida en la siguiente etapa de esta aventura. Me dice que suba esa montaña. Qué estilo. Como siempre la de Denise, escogiendo el camino más difícil. Están lejos, ¿no? Un poquito. El mar desapareció con la explosión de los volcanes hace 97 millones de años. Después de una hora de excursión, ya tocaba comer. Gabriel, ¿cuántas cosas nos han puesto aquí? Muchísimas y no sabemos el nombre de nada. Papas. Cosas para contar con pan. Ensaladas. ¿Qué te pica? Tomate. Algo lleva. ¿Todo esto? Antes todo esto era campo. Antes todo esto era mar. Mira. Como un coral seco. Como un caracol prehistórico. Fósil de caracol. Aquí, del calor que hacía, que estaba a 1100 grados cuando explotó el volcán, se derritió la piedra. Se quedaba así en bambollas. Estas piedras aquí son rosas. Es totalmente rosa. ¿Por qué? ¿Qué material es este? Nadie lo sabe. La única en todo el desierto del Sáhara. Nos ha dicho Reda que somos los primeros españoles en quedarnos dos noches en el desierto. La diferencia con quedarte una noche es que te metes más dentro de todo. O sea, cuando te quedas solo una noche lo ves como más cerca de la carretera. Y aquí te adentras, de verdad. Vamos a dormir a 70 kilómetros de distancia de la carretera principal. Este desierto cambia mucho y muy rápido. Nos ha invitado a Dátiles. ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Sí? Hemos llegado al White Desert. Y esta zona solo puedes venir si vienes dos días porque es el único sitio donde hay montañas blancas. Toda la base está en la montaña, por ejemplo. Sí es blanca, blanca, blanca. Se han formado piedra caliza de la reacción química entre la lava volcánica y el mar que había aquí en principio. Los componentes que habían. Entonces se creó esta piedra caliza. Y en la zona de abajo es más blanca por el calor de la tierra. Y la parte de arriba que veis más marroncita es por el agua que iba cayendo y cayendo y desgastando. Bueno, al final por desgaste vamos. Mira, mira. Blanca, blanca, blanca. ¿Sabéis que este sitio está marcado por Lonely Planet como uno de los sitios más únicos de la tierra? A Denise le ha visto un símil muy parecido aquí. Unas olas del mar. Y siendo que esto era el mar, los ecos del pasado. Hemos subido una duna mientras Reda se va a montar el campamento. Y aquí está piedra blanca, 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 blanca. Y nosotros vamos a ver el atardecer. No es ni paisaje marciano, es paisaje venusiano. Para que veáis que nos mentimos. O no nos mienten a nosotros. Una concha aquí dentro de la piedra. Una concha de 97 millones de años. Otra vez entre dunas empieza a caer la noche en el desierto. Mientras veíamos el atardecer, Rida montaba la tienda donde cenaríamos y dormiríamos. Estamos aquí en la cabaña del campamento base. Y aquí están preparando la cena. Y fuera tenemos una hoguerita. La barba coa. Vamos a dormir ahora todos juntitos. Mañana seguimos enseñando. Buenos días. Empieza nuestro día 2 por el desierto. Hemos dormido muy bien. Habíamos oído que la gente decía que dormía mal. Pero no hemos pasado ni frío, ni hemos estado incómodos. No tiene nada que ver con cómo se veía por la noche. Probablemente el mejor desayuno de todo lo que llevábamos en Egipto. Ahí ve todo. Y las listas, es que ya... Y cosas que... No. Táctica hacerlo como en Semana Santa cuando vas a comer fuete y huevos. Hostia, está duro, ¿eh? Dios. Pero ya está, que ya la has roto. Ya, pero me has roto, hombre. El cielo estaba increíble, lleno de estrellitas. La verdad es que fue un momento de trance. Estábamos todos en silencio, escuchando la música así. Fue muy guay. La tienda como es de tela gordita, pues también hace que el frío no pase. Y yo he dormido bastante bien. A ver, piensa que estás en una colchonetita. O sea, no penséis que esto es un hotel de cinco estrellas, pero es de un millón de estrellas. La cosa del baño es importante porque pues vuestras necesidades las tenéis que hacer fuera. Hombre, suscribíos. Si lo estáis viendo, no os cuesta nada suscribíos a este vídeo, a este canal. Seguimos andando por aquí y nos seguimos encontrando piezas, piezas, ¿sabes? Esto, por ejemplo, es como una cloche, una almeja de hace... 97 millones de años. Exacto. Es como un diamante, un cristal. El segundo día seguimos flipando con los paisajes, pero además también con imaginar que todo aquello era un mar y que habían peces. Aquí va una demostración. Venga, que llegas. Viene a ayudarme y dice, no puedes. Es que está altito, ¿eh? Está alta, ¿eh? Está altita, está altita. ¡Vamos! Muy bien. ¡Dios mío! Espera, sí, sí. Benisa y Gabriel. Vamos a ver quién de los dos ganará. Una, dos y tres. ¡No! Cal, cal, cal. ¿Estás bien? Un accidente. Que me he caído. Casi me he rompido un ojo. Hemos venido a hacer sandboard una vez más, pero aquí es mucho más difícil hacer sandboard. Es que se ha girado y entonces he dado la vuelta así. Estamos en la Machique Street. Estamos aquí en medio del desierto, pues de repente no hay vegetación en ningún otro sitio, solo aquí, donde estamos pisando. Son tumbas de los romanos. Sale agua del interior. Han creado como una fuente, una pequeña fuente hacia allá. Pero hay algo muy curioso, que aparte de la fuente, que sí que está saliendo constantemente, hay como una salida de agua desde la fuente al exterior. Esa salida de agua, cuando tú estás pisando esta tierra, sale agua. Pero cuando tú te vas, para. Mito o realidad. Aquí está el agua mágica. Agua que además es limpia. Cuando hemos llegado estaba aquí. Y ahora ya está aquí. Es que la sombra. Mira, de allí a la distancia está la Magic Spring. Tampoco muy lejos. Mira. Son tal cual huesos, porque esto era una antigua tumba romana. Perfectamente conservados y blanquitos. Y incluso trozos de jarrón romano. Aquí está el bazar. La que llaman ellos, que es el bazar. Con cosas que se van encontrando que parecen de la vida normal. Una manzana. Que nos ha enseñado. Una tetera. Un coco. Una pipa. Un pescado. Un dientaco. De tiburón. Dientaco. Magma. Directamente. ¿Qué te parece? Caracola. Y esto, cuchillo que ya me he cortado. Porque tiene la sierra. ¿La has cortado? Mira esta hojita. Que se ve perfecta. Guardamos el secreto. Y solo lo podéis ver si venís conreda. Aquí les gusta hacer porciones grandes. Hacen salga para cinco pesos. Denisa, ¿tienes fuego? En la boca. ¿Tú crees que les ponen ahí unos jarapeños cortaditos? Eso de picar. Estoy comiendo pan solo ahora para que se me pase ya. Es que está rojo y todo en la cara. Porque además estaba bueno. O sea que... Dios mío, tienes la cara súper roja. La típica que estás en el desierto y dices, voy a darme una vuelta. Estamos en el White Desert, que es el White Desert al que os traen si hacéis la excursión de solo un día. Lo que está reconocido por la UNESCO. Pero nos ha gustado mucho más todo lo de antes. Tú vienes aquí y desde luego vas a flipar. Pero incluso creo que la otra zona es más instagramable porque hay mucho más blanco. Nos ha pasado la cosa más tonta de todas. Que aquí, que es una explanada, que solo están los monigotes y la gente se ve poniendo las tiendas. No sabemos cuál es nuestra tienda. Por eso dicen que nunca empieces a andar si estás solo en un desierto. La dirección era esta y nos hemos ido hacia aquí. Pero es que habían piedras que ni veíamos. O sea, habían desaparecido del mapa. Desaparecido. El árbol que habíamos hecho en la foto, desaparecido. No teníamos nada de confianza en el atardecer de hoy porque está nubladísimo. Pero mirad qué colores. Rosa moradito. Pero sí que es verdad que nunca había visto algo así, ¿eh? Luego aumentamos el grupo y cenamos. Los entrantes. Han traído a Gabriel Carabuch. A mí me lo han traído. El niño consentido que le dijo. Yo no le dije nada. Hombre, tú le dije. Le dije que en España no se suele tomar Pepsi. Le han traído Coca-Cola. Esta mañana cuando Reda gritaba en el coche, Pepsi no Coca-Cola. Era realmente porque le estaba pidiendo que trajera Coca-Cola. Y aquí está. ¿Qué va a ser? Se lo vuelve a poner. Se lo vuelve a poner. Se lo vuelve a poner. Yo le pongo a preguntar. Yo le digo. Aguanta, aguanta. Ahí está nuestra tienda. Y llega la noche del segundo día en el desierto. Vamos a dormir en esta tienda hoy. Bueno, este ya es última mañana en el desierto blanco. Me he levantado a ver el amanecer, pero parece que no va a haber suerte. De momento, ese es el colorcito que se ve. Allá van otros descerebrados que se han despertado a las 6 de la mañana para ver el amanecer. Espera, espera, que a lo mejor aún tenemos suerte, ¿eh? Mira dónde está el sol y mira cómo se están quedando las nubes. Que parece una brecha en el cielo. Bueno, no ha mejorado. En fin, voy ahora a meterme en la tienda porque Nis no ha conseguido sobrevivir. Y llegamos a la zona de las estatuas famosas del desierto blanco. Un camello. Mirad, esta seta es la seta más famosa del White Desert. También se puede ver una cobra. Estamos en la Crystal Mountain. Entonces aquí cuando erupcionó el volcán, convirtió la piedra en alabasto y el alabasto en cristal. Y así es como está ahora. Si es que es una locura, mira aquí. Mira. Pedrolo de cristal. Y con esta comida de espaguetis y nuggets despedimos el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!